¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición Viernes de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. En el ámbito de los 45 años de vida de la cooperativa Ipacaraí, hablamos con su gerente general sobre el crecimiento y expansión a distintos puntos del país. 11 sucursales, 11 ciudades, 12 con la casa central, 12 puntos de atención. Es permanentemente un desafío tratar de adaptarnos a la demanda que ofrecen los socios porque en cada centro de atención son diferentes muchas veces. De hecho, es permanente nuestra análisis en ese sentido y lo que proponemos es empatía. Empatía hacia nuestros socios que necesitan. Escuchamos políticas de puertas abiertas, tratos personalizados. El Comité de Educación de la Cooperativa Judicial trabajó activamente en medio de la pandemia con cursos y capacitaciones que se realizaron de forma online. Con la pandemia todo cambió. Como dice el dicho, esa famosa y gastada frase, hay que reinventarse. Y del lado que me toca este año ocupar el cargo de presidente del Comité de Educación, hemos realizado ya una buena cantidad de cursos de interés general, como el tema de educación financiera, cómo elaborar un currículo. Hicimos también charlas de prevención del lavado de dinero, el impacto de la pandemia a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel laboral y varios otros cursos que fueron de interés y destacamos realmente la gran participación de la gente, tanto de socios y no socios, a los cursos que viste al Comité de Educación. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentido de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua volveremos a nuestros momentos más hermosos. La economista Gloria Ayala Persson brindó una charla sobre finanzas familiares en la cooperativa Muricao, con motivo de un año más de vida de la entidad. La charla se denomina finanzas familiares en tiempos de crisis. Evidentemente, tiene relación con la posibilidad de también visualizar oportunidades, siendo de que a veces la crisis uno se desespera. Y yo creo que tiene que ver mucho con encontrar un plan de acción. Primero, por supuesto, conversar en familia es fundamental. Escucharnos, no para responder. Desarrollar habilidades, incluso de conversación en la familia, no precisamente para dar respuestas, sino para dar contención. Y dentro de esa contención es donde vamos a escucharle a nuestros hijos y que ellos también nos escuchen sobre cuáles son las prioridades en la casa, cuáles son las necesidades, los gustos y los caprichos y, por sobre todo, cuáles son las metas, a dónde queremos llegar. Desde tu CU 24 Horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 Horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Este 2020 tan desafiante nos encuentra más fuertes y juntos que nunca. En Medalla Milagrosa, mi cooperativa, me premian con dinero en efectivo y un Volkswagen Gold 0km. Con la promoción socio fiel, por pagar primero mis créditos y tarjetas en mi cooperativa, ya genero cupones. Además, todos tus pagos desde enero 2020 generan cupones extra. Infórmate más en las redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, siempre juntos. La experta en moda Mati López tiene un nuevo local, donde ya cuenta con la colección primavera-verano e innovadores productos con diseños exclusivos. Aquí, en el showroom, vas a poder encontrar una variedad de productos que siempre te ofrecí. Productos clásicos, elegantes, fiestas. Pero además, hoy estoy lanzando unos productos con diseños propios que son ideales para tu día a día. Así que, seguime en las redes y entérate de todo lo que tengo para ofrecerte. Y además, además, hacemos envíos por delivery. Ese servicio es importantísimo. Vos solamente tenés que contactarme, hacer tu pedido y nosotros te lo enviamos a la puerta de tu casa. La empresa de servicios exequiales Futuro ofrece amplios beneficios para sus asegurados. Cuenta con una alianza comercial con la firma Odontos. Puntualmente, lo que queremos resaltar hoy es que los socios del sistema prepago de Futuro cuentan con beneficios adicionales y un beneficio bastante importante es la cobertura odontológica que tiene con Odontos. Se accede de manera inmediata a la cobertura odontológica, donde tenemos más de 40 centros a nivel país, consultas ilimitadas de control y también muchos tratamientos cubiertos el 100%, que hablamos siempre de los más comunes, como son restauración de caries, limpieza, limpieza de sarro, tratamientos de conducto. Estás tranqui, ¿verdad? Aunque rayaste sin querer el auto de papá. Y en un descuido, olvidaste cerrar las ventanas durante la tormenta. Te mojó la compu nueva de mamá y rompió varias ventanas. Pero ahora estás súper tranqui y te reís, porque estás segura de que tenés algo seguro que soluciona todos esos pequeños, grandes problemas. ¿O no? Banal Seguros. Sentí la confianza. El Salón Mis Pestañas se especializa en la extensión de pestañas, principal servicio que brinda, además de otros tratamientos de perfeccionamiento estético. Bueno, nosotros en Mis Pestañas hacemos el servicio de extensión de pestañas, que es el principal servicio y en el que nos especializamos. Y después están los servicios de lifting, que son el arqueado de pestañas, y toda la parte de perfilado y perfeccionamiento de las cejas. Y siempre estamos con promociones, siempre estamos para mimarle a las mises, y en todas ocasiones van a estar enterándose de las promociones constantes a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram. Las prótesis dentales son dispositivos construidos para reemplazar los dientes faltantes. Sobre esta especialidad que brinda el Centro Odontológico Santa Apolonia, hablamos en esta ocasión. Se puede hacer un implante en el caso de que falten dientes. Por ejemplo, si vos perdiste el diente de adelante, se puede colocar un implante o se recurre a otro tipo de prótesis. Si conservas la raíz, puedes hacerte un tratamiento de conducto, poner un perno y sobre el perno va la corona. Y hay que siempre poner en condiciones el lugar donde va a ir la prótesis. Y depende de qué tipo de prótesis sea. La fija, la removible. Cuando es un adulto muy mayor, ya no conserva ninguna pieza dentaria, se recurre a la prótesis removible. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por el auspicio. Acá va el Paraguay, Cooperativa Universitaria y a la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos el lunes aquí por Unicanal.